No da cuando buscas una nota Lo aurreko zure instanten jabe norda Biotzean dara mazuna norda Zure pekietan gorde eriko da No da cuando buscas una nota No da cuando buscas una nota Bez diraskit zuikusteko Tende bareko aitzeleuna Naimukenik zuzauteko No da cuando buscas una nota Lo aurreko zure instanten jabe norda Biotzean dara mazuna norda Zure pekietan gorde eriko da No da cuando buscas una nota Biotzean dara mazuna norda 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 ¡Gracias! ¡Gracias!